pero qué pasa chaval cómo estás el día de hoy bienvenido a otro videíto más de chunzo el gamer así es mi gente el día de hoy vamos a tocar un tema de fanboys vamos a hablar de la playstation 5 vale la pena comprarla si no porque chingo mi madre puede ser el día de hoy vamos a estar hablando de este tema que espero te llame la atención y si tú quieres comprarte una playstation 5 veas este vídeo y lo pienses dos veces o confirmes tu compra para que no tengas esa desidia de comprador así que nada vamos a hablar puntos buenos puntos malos y puntos que a nadie le interesa pero que yo viva así que quédate todo el vídeo suscríbete deja tu like y vamos para ello bueno gente vamos a hablar primero de los puntos buenos obviamente no mezclando puntos buenos puntos malos como que hay una sinapsis medio pendeja que tengo no pero vamos a ver primero sus puntos buenos y un poco de sus puntos técnicos que yo sé que a lo mejor tú vas a decir a mí no me interesa eso a mí me interesa ser bonita si sirve o no sirve ok entonces nos vamos por ahí sus puntos buenos primero vamos a hablar del control vámonos de afuera para adentro pero vamos a hablar del control el control está bonito se siente de calidad se siente ergonómico para los del conaleo se siente bastante bien al tacto no creo yo que es un control bastante bonito no cambió en su esencia del playstation 4 al 5 pero se siente de calidad es bueno y creo que funciona excelente un punto del mando de dual sende que se supone que es una mejora perspectiva del dual shock 4 que se parece mucho a 3 que era del playstation 4 es un diseño llamativo la verdad sorprende con su retroalimentación adaptativa esto que quiere decir que pues es un diseño y un salto gigante para la marca obviamente porque estamos hablando de que pues el control playstation 5 se encarga de los gatillos adaptativos tiene una vibración áptica que quiere decir todo esto o sea el control vibra más que un vibrador o sea esa madre si tú estás en el pasto se siente como pasto según ellos si estás corriendo en piedras vibra como si estuvieras corriendo en piedras si tú disparas un arma diferente es para otra arma diferente o sea es lo mismo lo mismo una pistola un magnum a un francotirador a un lanzamisiles o sea si se siente la diferencia la verdad eso si no se lo voy a mentir se siente bastante bastante bien el control en los gatillos se siente bastante bien entonces hablando del control es un control bastante bastante bueno es un control que rifa que bufa es un control estético bonito y tiene un diseño bastante hd obviamente no es perfecto pero eso lo haremos de sus puntos malos más adelante otro punto que tenemos son los juegos exclusivos de playstation como ya sabemos son y sigue apostando por tener títulos exclusivos en su consola ya sabemos que nos están metiendo el pinche de las tofos hasta en la sopa no pero pues obviamente en noviembre tuvimos a marvel a maiz morales el demon souls el remer de sac body este y muchos más que van a estar llegando al principio obviamente el golf warren rock es god o sea creo que el gran turismo también son juegos que vamos a esperar mucho por lo menos los fanboys de playstation que ojo yo no soy fanboy de playstation pero a mí me gusta la consola creo que a pesar de que se esté perdiendo la la guerra de consolas por xbox siento que tener un playstation es no sé se siente diferente a un xbox sabes pero bueno no nos embrollemos y no nos vayamos del tema sus juegos exclusivos son bastante buenos entonces creo que eso es un punto bueno que ojo ojo me voy a contradecir pero creo que le faltan más juegos exclusivos que bueno no no es que si es otro punto eso es otro punto no pero las novedades de la tarjeta obviamente vamos a hablar de las diapositivas que tenemos en las funciones respecto al playstation 4 de playstation 5 la nueva consola de sony cuenta con grandes sorpresas como las apps como de twitch la posibilidad de grabar de estar en stream de compartir pues tus capturas de la nueva forma de capture de los de los logros y de los trofeos o sea la verdad es que es bastante bien y se ve de muy buena calidad yo subido clips desde el playstation y se ven bastante bastante buenas obviamente también tenemos que hablar de la nueva interfaz los nuevas funciones del ssd porque si no saben en la función de ponerle un ssd externo o sea el que tú quieras de cualquier tamaño obviamente especificando sea las medidas de que pues es un ssd chiquito de no sé un tera dos teras entonces esa eso basta eso es bastante bueno no por lo menos yo lo veo así aparte de que es una consola que obviamente en sus usos técnicos cuenta con un procesador ryzen de 2 a 8 núcleos que funciona con una frecuencia variable de 3.5 la consola está equipada con una tarjeta r d n a 2 que pues obviamente nos da un rendimiento de 10.28 teraflots esto equivale para los que saben un poquito de computadoras equivale a una rtx 5700 x t o sea si ustedes conocen un poquito la gráfica está en unos 4 mil 5 mil pesos digo no creo que sea una comparativa de consola a pc porque obviamente empecé ganamos y ganan todos no pero por lo menos ya van viendo una comparativa en que si vale o no vale la pena no estéticamente la consola está bien creo que lo único que no me gusta es de que el precio que cambia bastante de 13 mil a 11 mil pesos si tiene lo que es el lector de disco pero bueno esas son cosas que ya son quisquillosas para cada quien otro punto muy bueno que tiene la consola es de que pues obviamente tiene una incompatibilidad enorme con los juegos o sea yo tengo juegos de playstation 4 que le puse al playstation 5 y jalaron de maravilla de hecho hasta tienen una mejora gráfica ahí te dice que versión usar playstation 4 playstation 5 entonces pues es es bastante buena y sin dudar otro punto que destaco mucho de la playstation son sus tiempos de carga son efímeros o sea para los de corona son muy 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 rápidos gracias al disco duro que tienen la consola es un beneficio bastante bueno que se ve reflejado en los juegos incluso para ponerle una prueba y yo estaba jugando fortnite y de repente me fui a ver una galería de los videojuegos en las consolas donde puedes ir a comprar solamente en la play store no fui decidí ir a ver y resulta que yo todavía me regresé al juego y ya seguía cargando el juego o sea puede hacer varias cosas con un solo con el procesador que tiene creo que es bastante bueno al final de día la consola de juegos la principal razón para tenerla es jugar no ahora bien vale la pena tenerla desde el lanzamiento la respuesta depende de ti obviamente ya estamos a dos tres cuatro años creo de la salida del playstation 5 y creo que su hardware va verdaderamente vale la pena en el entorno de los videojuegos fortnite se ve excelente warzone se ve excelente no se traba o sea creo que yo jamás había visto el fortnite y el warzone de una manera tan bonita desde eso que yo juego en pc pero en pc es diferente siento que sus puntos buenos o sus puntos fuertes son que es bonita pesa cinco kilos y se ve llamativa es estéticamente bonita aunque parece un pinche ventilador es bonita su control puta que te puedo decir su control es bueno es este caracterizado con sus dual c con sus latidos adaptativos o sea eso yo lo veo sus puntos buenas que creo que pueden valer la pena si a ti te gusta pues a lo mejor ser de playstation o sea no te puedes no te puedes decir que te puedes cambiar de xbox a playstation pero sí sí vale la pena vale la pena la consola tal vez sí sí vale pero ahora vamos con sus puntos malos chavos vamos con sus puntos malos a la verga vamos con sus puntos malos raza toda cosa tiene puntos buenos toda cosa es puntos malos nada es perfecto en este mundo entonces vamos con sus puntos malos punto número uno hablamos del control el control dirigimos que está bueno que está chido que se siente pro peta la verga su control está bueno está chido está pro va pero sus gatillos adaptativos y su forma de vibración se acaba la batería bien caro nos ayudó yo que soy una persona que le gusta jugar 34 horas al día que quiere estar ahí en el mero rollo en el con él con tus compas a las dos tres horas si estoy jugando forna de wardson o lo que esté jugando se acaba la batería muy rápido al 23 horas y se murió y lo tienes que cargar entonces ese es un punto malísimo para el control yo yo sé que si gasta mucho a pila en la vibración y en los gatillos pero si se me hace bastante gacho que tengo que gastarme dos horas para que se cargue no digo yo lo cargo en una hora pero lo dejo dos horas para que jale chido pero dos horas para que se cargue otra vez el control porque no se me hace a mí bueno para la pila del control que lo esté jugando y lo esté cargando sabes o sea como que siento que se madre a más rápido la pila no vámonos con el segundo punto del control los gatillos y no los gatillos no los joysticks los joysticks mucha gente dice que le da la maldición del drift el drift de que su control cuando ya lo usas mucho tiempo el joystick obviamente la palanquita que usamos se empieza a desgastar y se madre ahí empieza a tener el drift que es que se te vaya hacia un lado o que tenga una posición el control y que se mueva solo yo no lo he tenido a mí no me ha pasado pero dice mucha gente y lo visto mucho en foros que está sucediendo bastante entonces yo creo que ese es un punto mal digo espero no me pase a mí no segundo punto malo para la playstation sus lanzamientos de ambas generación con xbox y playstation pues pues si se la está llevando a la calle de la amargura a playstation porque pues los juegos de playstation 4 y playstation 5 alegran a muchos usuarios pero también es un inconveniente porque obviamente si tú puedes prefiero yo comprarme un juego de playstation 4 que vale 200 pesos a un pinche juego de xbox de glock a un pinche juego de playstation 5 que pues obviamente cuesta lo doble y hasta puede ser lo mismo o sea me entienden o sea el cobro de de los juegos a otros es muy diferente y eso a mí me pasó a la verga el teléfono eso a mí me pasó raza porque yo tengo varios juegos en el playstation que compré en el playstation 4 y los quiero usar en el playstation 5 y ya no puedo porque desgraciadamente tengo que volverlos a comprar o sea no todos pero si la mayoría de 10 15 juegos que tengo en el playstation 4 sólo puedo jugar 8 y los otros los tengo que volver a comprar entonces si se me hace una reverenda mamada digo con todo respeto no obviamente y sin faltarle este otro error que tiene playstation su pinche game pass o su forma de cobrar los juegos o como lo quieran ver que se llama playstation plus si no me equivoco su playstation plus hoy diosito santo aparte de que está caro ya te cobran los dos literal se supone que la empresa debería subsidiar los impuestos que paga aquí en el país por ejemplo aquí en pico aquí no aquí les va la verga o sea si a ti te dicen que cobra que te cuesta cinco dólares un juego que son que 200 pesos ellos te avientan otros 50 70 pesos más por el juego porque ellos no van a pagar el impuesto o sea tú lo tienes que pagar digo no sé si esté bien o esté mal pero pues que no chingen o sea a mí se me hace como un poquito del robo y ahorita el otro punto más cabrón que a mí yo lo veo por lo menos en el en el mundo de playstation es pues su gran cobro de el playstation plus o sea antes cobraban 50 60 y 70 dólares las tres versiones de playstation plus no es que era la black la platino la gold y la diamante o algo así no o algo así va ahorita este año lo van a subir a 120 dólares o 90 80 dólares y la más barata va a estar en 70 dólares o sea mil y cachito de pesos cuando en realidad pues nada más subieron el costo porque sí a bueno a mí se visó se me hizo una reverenda jalada de ese pedo no la verdad no tengo muchos contras en tanto la consola en tanto rendimiento en tanto este a lo mejor el poquito el control o sea en hardware en software está está bien la consola pero en sus servicios creo que carece mucho a comparación de xbox yo que he tenido las dos consolas y que quiero tener la xbox one x s no se conoce cuál ya ves que sacan muchas si se me hace un robo un poquito parte de de la consola no pero bueno mi gente esos son los puntos buenos y puntos malos que yo he visto que ya teniendo la consola pues bastante tiempo ya la he tenido sino lo que veo que la tengo ya hace seis meses entonces quería probarla bien usarla bien y verle sus pros y sus contras de si vale o no la pena tenerla con la consola espero que te haya gustado mucho este vídeo si te sirvió de algo déjame tu corazoncito tu like tu compartida y pues obviamente ver que te está gustando este contenido y si quieres un review de otra consola o de otra madre pues ya sabes que aquí está tu compa el chonzo no olvides suscribirte y dejar un comentario bonito y compartirlo con la gente que a lo mejor se quiere comprar un playstation 5 viéndolo desde el punto de vista de una persona que no viene a hablarte de cosas técnicas no viene a hablarte de ayer es que fíjate que los teroflots y mira hay una bandeja de 48 gigahertz y supongo no no aquí yo te vengo a hablar de una persona que me gustan los videojuegos amo los videojuegos si me gusta la consola lo digo lo que no me gusta la consola lo digo lo que me parece en una vida cotidiana no entonces mi nombre es yo me despido solevay te la alabas te me cuidas bye yo me despido yo me despido yo me despido yo me despido yo me despido